Algunos recordarán que hace un par de años modifique un set de Hidden Side para integrar un restaurante de mariscos y un acuario a mi ciudad de Lego. Hace unas semanas envié esa creación a un concurso y gané. Esta experiencia me motivó a actualizar este MOC. Y el día de hoy les voy a mostrar todos los detalles de mi nueva versión de restaurante de mariscos y acuario. Como pueden ver, la playa de mi ciudad se divide en tres secciones. Primero tenemos el mar, enseguida tenemos la zona de arena y hasta el fondo tengo unos muros que elevan todo el resto de los modulares. Este MOC mide 48 studs de largo y está construido de una forma modular para que pueda separar estas secciones del océano. Para el resto es más que nada una fachada, pero sí le agregué pues bastante cosas al frente para que todavía haya diferentes escenas que podamos apreciar. Empezando por el acuario porque no puedo esperar más por mostrarles que incorpore movimiento a todos los animalitos acuáticos en el interior. Esta versión es más grande que la pasada y esto me permite agregar animales más grandes en el interior. El mecanismo es bastante sencillo y se conecta con la fuente. Esta es también sencillita, pero pues efectiva, no algo elegante. Al mismo tiempo quería guardar parte del MOC original en donde tengo un trabajo más artístico pintado con Lego Dots. Un saludo a Mr. Rick que tenemos por aquí haciendo referencia. Para que se sienta parte del mismo universo decidí agarrar este amarillo naranja y combinarlo con el restaurante de mariscos. Que por su lado tiene un área de restaurante en donde te puedes acomodar para comer tus mariscos vaya. Hay una escena por ahí de un monstruo marino asustando a un cliente porque los peces son amigos, no comida. Y este logo que ven por aquí pertenece a la empresa Level It Up que organizó este concurso que les mencioné al inicio del video. Una referencia por ahí para decirles que los tengo en el corazón. Y pues les digo, más que nada me fijé mucho más en los detalles pequeños que en el MOC pasado. Tengo arena acomodada en diferentes partes, las cadenas también le dan un buen toque. Y también es más simplista. Decidí nada más mantener el logo de Diner para representar el restaurante vaya. De hecho por dentro si hay cierto nivel de detalle. Pero pues honestamente nunca se ve porque está pegado a la pared. La técnica de construcción que va a llamar más la atención va a ser la escalera que acomodé en un ángulo para conectar el Diner con el techo del acuario y enseguida con el resto de la ciudad. Por fin las minifiguras pueden subir y bajar a la playa sin ningún problema. Era algo que le faltaba a la ciudad y que pronto incorporaré otro tipo de escaleras. En esta ocasión quise hacer algo más como estilo de madera. Pero al acomodarla en un ángulo me permite que todo se conecte de una forma más armoniosa. Si quieren saber más al respecto voy a subir un video exclusivo para los miembros del canal sobre cómo se logró este acomodo. Para que consideren unirse al canal y descubrir esta y más técnicas de construcción de creaciones pasadas. Bueno amigos pues ahí lo tienen. Díganme en los comentarios cuál fue su parte favorita. Si valió la pena hacer esta actualización. Y si se les ocurren nuevas ideas. Porque esto de aquí puede nada más seguir creciendo y mejorándose. Entonces yo lo estoy leyendo en los comentarios. Muchas gracias por ver. Se cuidan y nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Chau. 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 Gracias.